De igual manera en la ausencia de Choclo por Realpe, que a priori es el jugador que cubriría esa posición. ¿Qué sensaciones tiene? ¿Cómo avizona lo que se viene el domingo en el Atahual? Pero seguramente canta llena. Pablo, buen día. Hola, buen día. Sí, un partido complicado. Tenemos el último antecedente que no hace mucho tiempo, hace poco tiempo, en el que fue un partido muy duro, lo resolvimos en el final. Ellos estuvieron a punto de empatarlo. Y bueno, tenemos antecedentes que no han sido buenos antes con Nacional. Así que eso marca que va a ser un partido muy complicado. Nacional viene mejor, ha ganado los últimos dos partidos. El último en la agonía del partido, eso le genera una motivación especial. Así que lo enfrentamos con un estado de ánimo elevado. Así que duro, duro, duro como ha sido siempre. ¿Qué tal, profesor? Buenos días. Jorge Rizazo, el de Mancha Fortes. Profesor, ¿podría ser que usted haya encontrado ya el once ideal que lo deja tranquilo para los partidos? ¿O depende del rival y usted analiza las piezas para ponerlas en el campo de fotográfica? Sí, nosotros hemos tratado siempre de mantener una base de equipo porque creemos que es la forma que tiene un equipo de mejorar. Claro que hay diferentes circunstancias que hacen que uno tenga que cambiar, como pueden ser los rendimientos. También en algún partido puntual, que uno entienda que necesita jugadores de alguna característica, por lo que puede presentar el rival. Aunque generalmente nosotros tratamos de priorizar lo nuestro, ¿no? Pero sí, es una tendencia que hemos mantenido siempre y no es la excepción ahora. No quiero decir con esto que ya encontramos el once y que van a jugar siempre los mismos. Hay variables que hacen que se puedan cambiar. Ahora tenemos la baja de Quintero. Ahí evaluaremos quién va a ser el sustituto. Tenemos dos o tres opciones. Y bueno, así estamos transitando, tratando de cada uno de los partidos que nos toca jugar encararlo con el mejor potencial. Profesor, ¿cómo le va Pablo? ¿Cuál es su pensamiento de los delanteros del Nacional, los ofensivos? ¿Qué seguramente van a poner el técnico de órdenos a balas? ¿O son muy rápidos o realmente muy importantes? ¿Y cuál es su opinión de Hernán Marcos y todo lo que se está diciendo de una posible salida al fútbol brasileño? Profesor, muchas gracias. Sí, los delanteros, no sé quiénes son los que van a jugar, ¿no? Pero de los que tiene Nacional, hay tres jugadores que nosotros los tuvimos. Uno fue clave, ¿no? Con nosotros en los tres años que tuvimos. Y el otro día justo estaba mirando el partido y recuerdo tres goles de Angulo en la Copa Libertadores cuando estábamos a punto de clasificar que San Lorenzo hace el gol en la hora y termina siendo campeón por ese gol en la hora. A nosotros no nos faltó un gol. Angulo tuvo tres años muy buenos con nosotros. Así que es un delantero que uno lo conoce muy bien y es de nivel. Lo mismo Parrales, que era muy joven y ha mejorado mucho. Uchuari terminó jugando la final de la Copa Libertadores con nosotros. También tengo un gran recuerdo. Incluso hay una jugada de penal que no me voy a volver a nunca. Que pudo haber cobrado largo y tú pudo hacer quizá el empate nuestro en esa final. Entonces, estamos hablando de jugadores de nivel. Tiene jugadores sumados a lo que hace Villalba. Tiene a Valda con muy buen juego, muy buen pie. Lo mismo Cordero. Es un equipo que mantiene una base por encima que se le han ido a algunos jugadores del torneo anterior que peleó la segunda etapa hasta las últimas dos fechas. Entonces, hay que tener claro que va a ser muy duro por eso. Porque tiene un técnico que ha hecho un gran trabajo y hace años que está en el club. Y ni hablar que enfrentar a Liga, para ellos, le va a dar un club de motivación sumado a que han ganado estos últimos partidos y van a estar muy arriba. Así que todas esas variantes, todas estas características, lo hacen más complicado el partido.